Acompáñenos a conocer personajes, acontecimientos y comunidades extraordinarias en el mundo. Conozca África, Asia, Europa y por supuesto las Américas, destinos turísticos, historia, cultura, música, religión. Entrevistas con personajes de historias asombrosas en temas actuales, políticos, sociales. Explore la gastronomía en el mundo y acompañe a Diva Lisette Murillo en sus viajes en el exterior. Porque todo el mundo quiere conocer al resto del mundo. Conozca Amazing People.